¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Muchas gracias, amigos, por continuar en sintonía de su programa Aló, buenas noches. En esta parte del programa estamos conversando con el experto internacionalista Mariano de Alba. Antes de irnos a la pausa le habíamos dejado una inquietud y una pregunta con relación al tema de la Unión Europea que esta semana emitió sanciones contra funcionarios del régimen venezolano y habló de un embargo de armas. Yo le decía, hace poco el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy estuvo de visita en los Estados Unidos, se reunió con el presidente Trump y hablaron de Venezuela. Yo creo que hablaron Trump y Rajoy más de Venezuela que de Cataluña que es un problema interno del reino español y se producen luego estas sanciones. Podemos leer entonces que a instancia de la actuación del presidente del gobierno español en consonancia con el presidente Trump ¿Se está creando ese cerco Unión Europea-Estados Unidos? Mira, Carlos, yo pienso que sí. Yo pienso que el liderazgo de España en el tema de las sanciones y de llevar el caso y la crisis de Venezuela al Consejo Europeo que es la instancia que reúne a los ministros exteriores de los 28 países miembros ha sido fundamental. Sin el liderazgo español hubiese sido imposible que la Unión Europea pues ya este próximo lunes vaya a ratificar esas medidas de sanciones que como tú bien decías incluyen una prohibición de venta de todos los países de la Unión Europea de armas pero no solamente de armas sino de cualquier equipo e instrumento que pueda ser utilizado para la represión lo que también es relevante y pues en principio la información que yo manejo es que al menos el lunes se va a aprobar formalmente ya el marco jurídico que permitiría eventualmente a la Unión Europea sancionar a funcionarios del régimen venezolano sancionarlos con las dos medidas que ya todos conocemos y que Estados Unidos también ha impuesto a más de 40 funcionarios del régimen que son la prohibición de ingreso a cualquier país de la Unión Europea y también el embargo o congelación de cualquier activo que tenga en el sistema financiero europeo lo que obviamente son medidas muy importantes entonces ese es el estatus de la presión que está jugando y va a jugar en los próximos meses la Unión Europea pero también la Unión Europea quizás tiene una posición un poco más suave que la de Estados Unidos en el sentido de que la Unión Europea piensa y sigue apostando a una negociación en Venezuela una negociación creíble con garantías pero una negociación y al fin y al cabo entre los actores internos venezolanos que lleve a una solución a la crisis y que regrese a la democracia en Venezuela entonces creo que ahora viene una época en donde no solamente vamos a ver sanciones y medidas coercitivas sino también pues los países van a tratar de reforzar la posición de la oposición en una eventual negociación y por eso es que la Unión Europea al anunciar sus sanciones habla de sanciones flexibles porque la idea es que si el régimen hace concesiones esas sanciones sean levantadas ¿Y a qué cree usted Mariano que se debe esta esto que usted ha calificado de suavidad en las sanciones impuestas por la Unión Europea frente a las que ha colocado Estados Unidos con mucho más contundencia? ¿Es porque quizá las actividades que se realizan en Venezuela y que la gente ha denunciado como es el tema de narcotráfico posibles campos de entrenamiento terrorista el tema de refugiar un buen grupo de las FARC que no se ha desmovilizado afecte más a Estados Unidos que a Europa? Puede ser, puede ser yo no lo puedo descartar yo pienso que sobre todo Europa y América Latina siguen viendo que no tienen suficientes recursos o que no tienen herramientas para resolver para resolver la comunidad internacional la crisis y por lo tanto siempre la preferencia de estos países la vía óptima es que ambas partes en Venezuela negocian y por eso siempre tratan de destacar esa alternativa quizás el gobierno de Estados Unidos pues por el hecho histórico o por su tradición histórica de las sanciones que ha impuesto como por ejemplo hacia Cuba pues usualmente cuando imponen ese tipo de sanciones no dice qué es lo que tienen que hacer los funcionarios sancionados para que esas sanciones sean levantadas pero yo sí pienso que sobre todo ahora con el tema del anuncio de tratar de renegociar o refinanciar la deuda venezolana Estados Unidos tiene un arma poderosa o muy poderosa con las sanciones que ha impuesto porque podría tratar de obligar al régimen a reconocer la Asamblea Nacional a cambio de al menos levantar parcialmente la sanción de la prohibición de financiar o adquirir nuevas deudas a entidades, empresas o individuos norteamericanos con respecto a la República o PDVSA entonces si Estados Unidos utiliza en conjunción con la Asamblea Nacional esa arma de negociación pues es posible que esas sanciones terminen siendo mucho más efectivas a diferencia del caso de que no se plantee esa posibilidad ¿no? Mucha gente ha pensado y hasta ha insistido y ha solicitado la posibilidad de una salida de fuerza en Venezuela se ha hablado incluso de intervención militar humanitaria han hablado algunos voceros eso quizá pudiera ser un tema a tratarse en estos encuentros con el Consejo de Seguridad pero para eso ¿qué debería ocurrir? porque Venezuela hoy amanece a un paso del default porque la compañía eléctrica no ha pagado las obligaciones que tiene las obligaciones financieras que tiene si Venezuela se mantiene en esta situación económica de hiperinflación lo que hasta ahora hemos visto de venezolanos comiendo de la basura sería un juego de niños con lo que podemos ver en los próximos 12 meses pero la oposición está buscando sentarse en una mesa para buscar condiciones para ir a unas elecciones presidenciales va a ser imposible desde mi lectura y quiero la suya que alguien proponga una salida de fuerza cuando la propia oposición está yendo a una caravana electoral con el gobierno Sí Carlos fíjate mira la posibilidad de una salida de fuerza como tú la catalogas yo la percibo muy remota y para ello la situación en Venezuela efectivamente tendría que transformarse en una migración masiva humanitaria como por ejemplo la que hemos visto en Siria y una de las razones por la cual esa posibilidad de una salida de fuerza remota es porque si Estados Unidos tomara esa decisión como lo anunció meses atrás el propio presidente Donald Trump pues los primeros afectados serían nuestros países vecinos y por eso es que después de esa declaración vimos que los primeros que se manifestaron en contra fueron los países de América Latina porque saben que en el momento que se plantee seriamente esa posibilidad pues muchos venezolanos van a tratar de salir como sea del país escapando de la posibilidad de verse inmersos en un conflicto armado entonces yo pienso que hasta tanto la situación de Venezuela no se torne una crisis humanitaria pero de proporciones verdaderamente históricas como las que por ejemplo hemos visto en Siria o la crisis en Venezuela se transforme en un conflicto armado entre varios grupos lo que este año tampoco era descartable si se veía lo que estaba sucediendo en el país pues la comunidad internacional no va a intervenir de manera forzosa entonces yo pienso que eso es lo más probable por ahora pero obviamente eso puede cambiar y si esa situación llegase a darse pues yo si pienso que los países de América Latina van a tratar de que cualquier esfuerzo sea coordinado a través del Consejo de Seguridad y por eso volvemos quizás al principio de la entrevista de la importancia de que el Consejo de Seguridad empiece a discutir y a empaparse de lo que está sucediendo en Venezuela a eso le agregamos el ingrediente que hace unas horas el presidente Santos dice que Venezuela se ha convertido en su peor pesadilla porque ya se habla extraoficialmente de más de un millón venezolanos han cruzado la frontera total y yo pienso que lamentablemente hacia ese camino estamos andando porque la crisis económica en Venezuela todos los días se agrava a pasos agigantados y pues la migración ya existe pero bueno uno cuando compara las situaciones históricas y en esto no quiero quitar la importancia de la crisis venezolana pero la realidad es que todavía no ha llegado a un extremo en el cual los demás países empiecen a plantearse la posibilidad de intervenir forzosamente entonces hasta tanto eso no ocurra yo creo que los países van a seguir tratando de que se dé una negociación lo que también yo le veo pocas probabilidades de éxito porque bueno porque ya conocemos lo que ha sucedido en el pasado y la realidad es que luego de lo que ha sucedido en las últimas semanas pues el régimen pareciera sentirse en una posición de mucha mayor solvencia a la que estaba a principios de año entonces lamentablemente yo no observo ninguna salida posible por ahora a la crisis venezolana lo que sí veo muy claro es que la crisis va camino de agravarse lo que es muy triste y preocupante por el efecto que eso tiene en la vida de millones de venezolanos bien Mariano la verdad que le agradezco mucho que se haya tomado estos minutos para conversar con la audiencia de este programa y como siempre resulta muy aleccionador nos ilustra mucho la conversación sobre estos temas con usted y nos hace ver pues un poco más claro este panorama tan difícil que es el concierto internacional muchas gracias muchísimas gracias a ti Carlos un gran abrazo amigos Mariano de Alba internacionalista estábamos revisando la situación de Venezuela en el exterior por cierto ustedes no pueden perderse este domingo a las 8 y media de la noche en el espacio reportes de BTV nuestra compañera Gualesca Manzi hace justamente un trabajo sobre Venezuela Noticias en Desarrollo los medios internacionales todos ocupados en sus primeras páginas y en sus primeras notas de Venezuela vamos a la pausa enseguida estamos de vuelta con ustedes vamos a hablar sobre la ley del odio o la ley contra el odio el odio que han puesto estos delincuentes que hoy gobiernan al país buenas noches nos vemos en sus primeras nos vemos en sus primeras